A una, a las dos, las manos, las manos arriba y... ¡Juntos! Ya vieron como la unión nos hace la fuerza. Aplauso fuerte por ustedes, sin nada, madre, sí señor. Todos debemos de jalar para el mismo pinche lado. Unos fallados, no, 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 todos para el mismo lado, así es que... Las manos arriba, las manos arriba. ¡Juntos! ¡Ahora! ¡Que chingue a su madre que no grite! ¡Levanta la mano si eres mexicano! ¡Levanta la mano si eres mexicano! ¡Ahora! ¡Aquellos culeros que se han sentado, que se la barra cabrones! ¡Levanta la mano! ¡Y chingue a su madre que no grite! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Y chingue a su madre que no grite! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Que levante la mano la banda que vino Sorceras! ¡Grito de los Sorceros! ¡Grito de los Sorceros! ¡Grito de los Sorceros! Esa silla tenemos que cantar Y la cantamos solas Y la cantamos solas